Gracias por informarse las 24 horas del día a través de Artículo66.com. Les saluda Álvaro Navarro. La dictadura de Daniel Ortega sufrió otra derrota, un revés más, esta vez en el sistema de integración centroamericana SICA. El régimen sometió a votación con los cancilleres de los países centroamericanos la elección de su operador político y agente de la seguridad del estado Valdrak Jenske para ocupar el cargo de secretario general del SICA. Gracias a la labor de incidencia de activistas, defensores de derechos humanos y dirigentes políticos opositores, el régimen volvió a empantanarse. Ha quedado casi en la soledad con su alfil. Una fuente del SICA informó a Artículo 66 que la votación quedó así. Solamente Honduras respaldó la propuesta del candidato presentado por Nicaragua. Costa Rica, Guatemala y República Dominicana votaron en contra y El Salvador y Panamá se abstuvieron. Luego de la reunión de los cancilleres, la propia Rosario Murillo se volvió a despachar hermoso en insultos contra los opositores que presionan para que no se elija a Valdrak Jenske en el SICA. Después de vomitar la andanada de insultos, Murillo informó leyendo un comunicado que le atribuye a la cancillería pero que tiene todas las señas y errores ortográficos que ella le imprime a las comunicaciones oficiales que la reunión terminó sin consenso. Y ahí viene la amenaza. Deja entrever que si no le aceptan a su representante, Nicaragua podría salirse del SICA. Propondremos realizar nuevos encuentros para alcanzar la cada vez más necesaria decisión que no puede seguirse postergando a menos que Centroamérica decida prescindir de este sistema en vez de robustecerlo. Valdrak Jenske es un conspicuo agente de la inteligencia sandinista miembro de la seguridad del estado y además de actuar como cómplice y operador de la dictadura en la represión contra los nicaragüenses, también ha sido señalado de instalar una estructura de espionaje y persecución en Costa Rica, donde tiene un cargo diplomático que a la vez le ha servido para ejercer la persecución transnacional que ha sido denunciada por opositores para incidir en los gobiernos centroamericanos para evitar su nombramiento. Recuerde que para estar bien informado usted puede leer esta y otras noticias en nuestro sitio web artículo66.com y para ver más noticias en vídeo a través de nuestro canal de YouTube únicamente debe de suscribirse y activar la campanita para estar atento a cada una de las notificaciones.